Hola amigos, bienvenidos a otro video, el día de hoy seguimos acá, no nos queremos ir, con esta familia, ya no me siento sudada, no me siento así relajada, fresca, ya siente fresca dijo Amy, saludos ahí a la suegra Amy, y a toda su familia, ahí está el mister gato, don gato, me dijeron hasta cómo, por qué le dicen mister, él en inglés, señor gato, don gato, mister, señor, también saluditos a doña Carmina y a Denise de Florida, saludos, no nos olvidamos, siempre los tenemos aquí, saluditos a Ana de España, y Eneida Valdés, Ana y Güences, entre otras, son muchos, muchos suscriptores, Así que, el día de hoy, vengo yo también, seguimos, de parte de Leticia Osorio, muchas gracias, lo vuelvo a mencionar, como ella me dijo la otra vez, agradezcale a todas las personas que dejan sus bonitos comentarios hacia mi persona, Que muchas gracias, ya que dicen que ella es un ángel para muchas personas, y sí, lo ha sido y lo sigue siendo, primero Dios que le preste salud, y trabajo para que ella pues siga apoyando acá, al que ella desee, así que muchas gracias por sus lindos comentarios hacia ella, en nombre de ella yo lo digo, Y, el día de hoy, traigo algo para los niños, algo que les sirve mucho para su escuela, Y de todos los días, a partir de donde que todos los días, Si ya tienen, lo pueden guardar, para el próximo año, no hay problema, aquí quien no tiene bolsón, tú no tienes bolsón, y tú tampoco tienes, Yo no tengo eso, así mirá, feliz, Con seguridad, con seguridad, No tengo bolsón, O si yo tengo, yo sí tengo, gracias a Dios, Téngannos confianza, no, no vayan a tenernos miedo, ni nada de eso, ¿Tú también tienes? Sí, ¿Y este? Yo también, María, Va, entonces si ya tienen, hay problema, lo pueden guardar, porque si están usando uno y uno, se le van a arruinar los dos, y ya no van a arruinar, Se quedan sin nada, Entonces cuando el otro ya se les arruine, ustedes pueden tomar este, este trae aquí como algo para guardar sus lápices, Es una carterita, Sí, Mariconera, no sé cómo le dicen muchos, Porta, Porta, Lápiz, Está muy muerta la mano, mira, y no se te quita el zancudo de ahí, la mano, mira, No lo quería matar, No, no lo quería matar, Solo así como que, uy, andate, No quería ser asesina, Y trae acá otra bolsita, de este lado, También trae de este lado otra, Así que tenés, papá, No te escondas, mi amor, aquí enfrente, ve, Aquí, mirá, aquí, señaló aquí la cámara, Puede ser por mi maletín de sí, No, no tapes tu carita ahí, algo que querás decirle a Leticia Osorio, Se lo agradece mucho de corazón, Y yo le vendía, Se lo agradece mucho de corazón, Dice, ah, es que ya le cuesta un poquito hablar todavía, está pequeña, Y esta es para la princesa, Señorita Mercy, Somos princesas, también somos princesas, Es para Brenda, Es de princesa y también tiene su estuche, Es de una princesa, Sofía, solo que es la princesa Brenda, Gracias, señora Leticia Osorio, Por mandar a la mochila, la mochila mía, Quería hacer la venida y lo guardé, Ah, la nena, que chula está tu mochila, Bueno, pues entonces, Falta, Falta alguien más ahí, Esta es para, Soylita, También trae su estuche, Tú no tenías, Tiene varias, Tiene tres aquí enfrente, Y aquí todavía trae, Mira, Ay, sí, Ah, qué calidad, Para poner los folders también, Sí, pues, Por atrás, Esa es la de la mochila, Por mandar a la mochila, Que yo la cuide, Y que la protege en el trabajo de usted, ¿Qué grado estás? Quinto, Quinto, Quinto primaria, ¿Y el nene? ¿Qué grado está el nene? Primero, Primero, ¿Y Brindita? Tercero, ¡Hala, qué pilas! Sí, ¿Dos años, tres? Once, Hala, sí, Realmente está pila, Sí, A pesar de que le cuesta con, Con lo de su vista, Sí, Se ha puesto la pila, Y quiere felicitarla, Sí, Porque hay niños que no pasan, Hay niños, No sé, Pero son, Así, Que les cuesta, Les cuesta muchísimo aprender, Y les cuesta pasar las planas del libro, Victoria, María y Manuel, Gracias a Dios, Ella pues le ha puesto empeño, Y ahí sí que pues, Ahí sí que es, Eh, Y es primero que nada, Y al apoyo de las buenas personas, Eh, Que han apoyado a esta familia, Y máximo a ella, Pues ella se ha sentido, Querida y apoyada, Sí, Y esta es para, Esmeralda, Ahí mira, No sé si vas a querer corazones, O vas a querer, Más corazones, Es que ahí dice el lobby, Ahí dice, Y ahorita, Pero díganle, ¿Qué dice? Ahí tiene tres corazones, Nada más, Ahí solo tiene, ¿Y ahorita? Lo ves, Yo tengo, Tiene tres también, No, Pero es diferente, Es que cambia, Y no tiene letras, Ajá, Eso sí, Ahí tú como la quieres cargar, Si enamorada, O enamorada, Modo enamorado, Desactivado, Desactivado, Los cuatro con bolsones, Se gastó la cantidad de, 360, 360, En, Ahí está la descripción de cada mochila, Miren el precio de cada mochila, Hicimos pero, Lo más, Regateado que se pudo, No hombre chino, No hombre, Aquí solo lo mostrado, Compramos, Va, Decía tal cantidad, No hombre, Bájale mal, Decía yo, Va, Decía y ahí, Y no más quedaba, Ya no, Gracias doña Leticia, Por este regalo, Que me dio, Y a mis hermanas, Se lo agradezco mucho, Con todo mi corazón, Y que Dios me lo bendiga, En su trabajo, Y que me los cuide, Gracias, Y continuamos, No es todo para ellos, Así que falta más, Vamos a empezar a mostrar, Hay cosas específicamente, Para alguien, Y hay cosas para repartir, Las dos más grandecitas, Son las que utilizan esto, Sí, Esto es un juego geométrico, Así que uno es para ti, Por el nivel de grado que tiene, Y el otro es para ti, ¿Eso si tenías? Sí, Ahora, Pues que lo, Como ella me dijo, Si ya lo tienen, Que lo guarden, Y que doña Micaela, Vaya, Dándoselo poco a poco, Conforme ellos lo necesitan, Y hoy sí, Para evitar conflictos, Entre los hermanos, Ya que hemos tenido, Experiencias así, Entonces, Para evitar ese tipo, Vamos a darle, Una cajita de crayón, A cada uno de ellos, Si ellos lo pierden, Ya es cuestión de ellos, Porque no saben, Valorar las cosas, Una para ti, Trae doce colores, Para ti, Para ti, Y para ti, Si lo prestan en la escuela, Pedir que se los devuelvan, Porque hay niños, Que ya no lo devuelven, Y ahí es cuando, Se van perdiendo las cosas, No es malo prestarlo, Sino que pedirlos, Pero sí pedirlos, Ajá, Y, Vienen también, Es medio ciento de hojas, Tamaño, Carta, Con líneas, Y viene también, Carta, Con cuadros, Matemáticas, Pilas en matemáticas, También viene, Lo principal, Estos son lapiceros, Vamos a ver, Rojos, La bolsa trae, La bolsa, Perdón, La caja trae, Doce lapiceros, Mira, Si, Ajá, Así que, No lo quise comprar individual, Porque salía más económico, O sí, Así que cuando, O le voy a entregar, ¿Quién utiliza lapiceros? Yo, ¿Tiene lapiceros? Ajá, ¿Tiene lapiceros? Sí, Mejor que lo guarden, Mejor que lo guarden, Y acá, Este es azul, Y este es negro, Los tres colores, Sale más económico, Comprar en caja, Exacto, Lápices, Si tienen, Sí, ¿Tú no tienes? Va, Entonces, Después agarras aquí, Vienen también, Vamos a ver, ¿Dónde está el número? No lo veo, No lo mirindas, ¿Quién lo ve? No, No trae, ¿Cuántos trae? Y son de los buenos, Son mongol, Mongol, La mejor marca, Vamos a ver, O destape la cajita, Y cuenta, Ajá, Sí, Porque no trae, Cuadernos, Vienen, Si no estoy mal, Son ocho y ocho, Este es de líneas, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Y seis, Ellos de estos cuadernos Utilizan, ¿Verdad? Tú también, Ahí, Seis, Siete, Y ocho, Dos unidades, Estos ya son de cuadros, Ocho de líneas, Y ocho de cuadros, Así que aquí empezamos, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Hasta las tablas traen, Para que se las puedan aprender, Seis, Siete, Y ocho, Ocho y ocho, Para que ustedes puedan ir agarrando, Cuando un cuaderno se les, Doce trae, Doce también, Doce lápices, Estos son muy buenos, Traen borrador, La mejor marca, Incluido, Mongo, Esto es para que se los repartan, Esto si no traje uno cada uno, Pero es para que se los repartan, Esto es silicón, Ahí lo tapan, Le tienen que quitar un poquito aquí, Y taparlo, Si no empieza a salir bastante, Aquí, ¿Qué creen que viene aquí? ¿Algo más? Bueno, Tú por qué, El color te pertenece, Una tijera para ti, Una para ti, Aquí rosadita, No la vayas a confundir, Porque ya no puedo encontrar, Otro color diferente, Y una verde, También, Vienen, Sacapuntas, Celeste, No, Verde, Por tu, Para ti, Verde, Si quieres, Agárrese tú, Y le voy a dar, Este anaranjado para ti, Una morada, Se vino otro, Esta doña Micaela, Que lo guarde, Para que lo guarde, Y, Uno para ti, Estos son borradores, Los que le estoy dando, También se vino uno extra, Así que, Va a quedar ahí, Para guardarlo, Y, Vienen, Vienen, Ocho ganchos, Para, Eh, Guardar las tareas, En los solders, Ahí están los ocho ganchos, Y acá, Vienen los solders, Vienen, Tres, Tamaño, Oficio, Diferente color, A ver, A quien le van a pedir tareas así, Lo pueden agarrar, Que ya son suyas, Y, Vienen, Cinco, Tamaño, Carta, Ahí están, Cinco, También viene lo que es, Papel china, Diferentes colores, Para los trabajos, ¿Le piden papel china? A él, Ok, Aquí mira papá, Vienen muchos colores para ti, Papel china, Para que hagas tus tareas, De china viene, Esto si es, Uno para cada, Uno, Uno para ti, Para ti, Aquí abajito le pueden colocar, Betoyla, Esmeralda, Para ti, Y para esmeralda, Y estos son para las más grandes, ¿Han visto sus cuadernos? Sí, Sí, ¿Alguien de su grado utiliza? Sí, ¿Tú lo utilizas? Ah, Yo soy de matemática, Y el reino, ¿Tú de qué utilizas? ¿De cuadras? De matemática, De matemática, Ok, Viene uno y uno para cada uno, Entonces bien, Hice buenas compras, Este es de cuadro, Para que vean, Este es de cuadro, Y ella dice que utiliza para matemáticas, Así que este es esencialmente para esto, Y este pues es de lino, Te vamos a dar uno y uno, Este es de cuadro, Mira, Y este es de lino, Así que también es un uno para ti, Son de 100 hojas, Así que aguanta muy bien, Y eso es todo, ¿Verdad? Ajá, Así que se gastó la cantidad de 327.50, En todos los útiles, Y hasta acá abajito aparece un total, Ahí por donde tengo la una, 327.50, Ajá, Esto también viene de parte de Leticia Osorio, Mochila, Doña Leticia Osorio, Por otro regalo más, Y que Dios me la bendiga en su trabajo, Y en su hogar, Y bendiciones para toda la familia, Gracias Leticia Osorio, Por mandar su útiles, Que Dios la bendiga, Y lo cuida a ustedes también, Que les proteja a Dios, Gracias, Leticia Osorio, Mandarle estos útiles, Para nosotros, Para nosotros, Para nosotros, Y a ustedes, Eso, Gracias Leticia Osorio, Por mandarme estos, Para hacer que lo cuide a Dios, Y le proteja, Y le proteja a su trabajo, Entonces amigos, Gracias Leticia, Bendiciones, Gracias, Adiós, Con apoyo,